Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite Gente, en este vídeo os traigo la guía completa para completar todas y cada una de las misiones de Estampida de la Horda Que tenemos un total de una semanita y pico para completarlas Tenemos un total de 9 misiones y al completar 8 misiones de estas Nos van a dar esta recompensa de aquí, la nueva mochila de Rick, este pepino Gente, totalmente gratis, así que como siempre, antes de empezar, código de mi canal roescon2s y t Por si alguien quiere comprar alguna cosita con mi código, que de esta forma me ayudaríais un montón Obviamente cualquier cosita de la tienda de objetos del Fortnite Y si os ha gustado este vídeo, os ha servido de ayuda a la guía Dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal y compartir el vídeo Bueno, pues todas estas misiones las tendremos que completar en el modo de Estampida de la Horda Que lo tenéis disponible aquí en la lista de modos destacados, ¿vale? Entonces, aquí gente, tendremos que completar todas estas misiones La primera, abre cofres en Estampida de la Horda Y nos pide 45 cofres que tendremos que estar registrando Entonces, esta misión, obviamente, tendremos que estar jugando bastantes partiditas Pero bueno, os recomiendo que en el inicio de la partida, pues, estéis looteando como locos Y si intentéis, pues, abrir los máximos cofres que podáis Que siempre, pues, estamos alrededor de un minuto y pico, casi dos Pues aquí, preparándonos para la batalla Pues intentar ser rápidos y registrar todos los cofres que tengáis en vuestra ubicación Y luego también, cuando os vayáis moviendo, también registrarlos todos En total, 45 Pasamos a la siguiente misión, asista disparos de la cabeza a monstruos del cubo en una misma partida En total, son 70 disparos de la cabeza que tendremos que estar dando a los monstruos A cualquier monstruo nos sirve en una misma partida Yo os recomiendo que os agarréis, pues bueno, el fusil de asalto del paralelo Que la verdad que va muy, pero que muy bien al dar disparos de la cabeza Y bueno, también, obviamente, podéis utilizar otras armas, ¿no? Entonces, misión facilita, son 70 Pero si duráis bastante, vais a completar esta misión muy fácilmente Bueno, siguiente misión, consigue una racha de 50 eliminaciones Esta misión es un poco complicada, es un poco traviesa Porque las rachas las podremos conseguir a través de estar eliminando todo el rato los monstruos Y que no baje esta barra de aquí, ¿vale? Tenemos dos barras Una que ahora mismo la tengo en amarillo porque estoy en el x4 Pero fijaros, la barra de abajo, la blanca, no tiene que bajar nunca Si baja hasta la izquierda, pues vais a perder la racha Y tendréis que empezar de nuevo, así que es importante que todo el rato estéis, pues, manejando Pues el tema de las balas y de vuestras armas para estar siempre eliminando Y de esta manera estar ampliando la racha Como veis, aquí yo ahora mismo, pues llevo 55 rachas O sea, eliminaciones seguidas Así que tenéis que hacer 50, es una misión un poco complicada Pero bueno, tampoco es mucho Luego la siguiente, elimina monstruos del cubo En total son 500, tranquilos, que no tendremos que eliminar a 500 monstruos del cubo en una misma partida Sino que son 500 monstruos del cubo en varias partidas, ¿no? En todas las partidas que podamos Y nos valdrían todos los monstruos que aparecen en este mod Y no lo había dicho, pero por cada misión que completéis de estampilla de la bordo Os van a dar 20.000 puntos de experiencia Lo cual vais a subir bastante nivelito Bueno, pasamos a la siguiente misión Elimina monstruos del cubo a distancia con armas paralelas En total 100 monstruos tendremos que eliminar con armas paralelas O bien, la minigun del paralelo, esta de aquí Que para mí son las mejores armas que podéis utilizar en estos modos Porque no hace falta recargar Solamente se los sobrecalientan Y también el fusil de asalto del paralelo Que los podéis encontrar, pues, por el suelo Y en los cofres Y básicamente, pues, tendremos que estar eliminando con estas armas, ¿no? Como habéis visto, en la misión nos pide estar, pues, eliminando un total de 100 zombies De 100 monstruos con cualquiera de estas dos armas Tanto con el fusil como la minigun Así que, misión facilita Pasamos a la siguiente Gana 2 millones de puntos en conjunto con tu equipo Tranquilos que no tenemos que hacer una partida Que tenemos que alcanzar los 2 millones de puntos Que eso es bastante complicado Sino que en las distintas partidas que nosotros vayamos jugando Pues tendremos que ir acumulando puntos hasta llegar a los 2 millones Deciros que si os elimina el monstruo o quedáis eliminados Tranquilos que se os guardan los puntos Y luego en la siguiente, pues, podéis ir sumando otra vez, ¿no? Así que es una misión bastante facilita Obviamente, si llegáis hasta el final y derrotáis el jefe Pues vais a obtener más puntitos y vais a completar esta misión más rápidamente Bueno, pasamos a la siguiente Inflige daño cuerpo a cuerpo a generadores de monstruos del cubo Tenemos que infringir 6.000 de daño en las piedras estas que tenemos en este modo de juego Las piedras de donde aparecen los monstruos del cubo Estas que os estoy mostrando ahora mismo Pues lo único que tenemos que hacer es coger nuestro pico Agarrar nuestro pico, perdonadme Y estar picoteando estas piedrecitas Son 6.000 de daño lo que tenemos que hacer, ¿no? Como veis por cada picotazo son 75 Así que, obviamente, tendremos que estar bastante rato haciendo esto Estas piedras únicamente aparecen en las rondas estáticas Donde, bueno, cuando la tormenta no se mueve Bueno, en las que nos movemos también aparecen Pero, obviamente, no podremos ir hasta ahí y picotearlas Así que, lo más probable es que solamente las puedas estar picoteando en las rondas estáticas Que tenemos un total de 3 en toda la estampilla de la horda O sea, en toda la partida, ¿vale? Así que esta sería la forma de completar esta misión La siguiente, reúne multiplicadores de puntuación En total, tenemos que reunir 20 multiplicadores de estos ¿Qué son los multiplicadores de puntuación? Pues son estos cristales que brillan Que nos aparecen también en las rondas estáticas Solamente las rondas que no se mueve la tormenta En las que nos hace mover Pues, obviamente, no tenemos que agarrar estos cristales Pero, muy importante En cada ronda de estas estáticas aparecen 3 cristales Por lo tanto, en cada partida Hasta el final de esta piedra de la horda Vais a poder estar agarrando un total de 9 Y es muy importante Porque a través de estos cristales vais a obtener más puntos Es un multiplicador de puntuación Lo cual va muy bien Para estar agarrando más puntitos Y tener una puntuación bastante alta en la partida Así que, importante Fijaros bien en las rondas estáticas Aparecen 3 Tienen ubicación random Incluso puede ser que os aparezcan en sitios elevados Así que, estar atentos Y agarrar estos cristalitos Que son un total de 20 Así que, vais a tener que agarrar bastantes Luego, la última misión Lo he dejado por la última Porque es la más difícil Y ya gana una partida ¿Vale? Con tu equipo Con una puntuación de 350.000 Lo que pasa es que Esta misión Que no son muchos puntos Si que tendremos que estar Terminando con victoria la partida Así que, es muy importante Que hagáis todo lo siguiente Cuando empecéis la partida Pues, empezáis a lootear Abrís cofres 3 cajas de munición Que os van a dar Puntos De la partida Lo cual les va a ayudar Muy importante Agarrar los multiplicadores De puntuación Que ya os lo he comentado Que os van a dar más puntos En la partida Agarrar un muy buen loot Ya os he dicho Que yo os recomiendo Que agarréis Las armas del paralelo Y, obviamente Muy importante Estar todo el rato Haciendo las rachas Estas con los monstruos Y llegar Hasta El multiplicador De por 4 Cuando os aparezca La barra esta De color amarillo Que es lo que vosotros Tenéis que intentar lograr Matar todo el rato A zombies Y que no se baje La línea de color blanco Hasta que Lleguéis al por 4 Una vez lleguéis al por 4 Os va a dar Un montón de puntos Y tenéis que intentar ¿No? Estar todo el rato Con este por 4 Y mantenerlo Hasta Cada final de ronda Obviamente Hay momentos que lo vais a perder ¿No? De eso se trata Ese modo ¿No? Es la gracia De estar todo el rato Pues intentando Eliminar a zombies Buscándolos Y mantener Estas rachas Altotas ¿No? Y estos por 4 Que son muy importantes Para obtener Muchos puntos También importante Matar Eliminar A la asesina del cubo Que aparece En una de las rondas Y obviamente Aquí vendría lo más difícil Que sería la última ronda Y es estar eliminando Al jefe ¿No? Al jefe que tenemos Aquí en la ronda final Que tiene bastante vida Y lo más importante Es estar Desde el inicio De la ronda esta Disparándole En el centro Del cuerpo Como veis Tiene un agujero Hasta que lo eliminemos ¿Vale? Los 4 a la vez Muy importante también Hacerlo en escuadrón Porque si no Vais a tener Bastantes problemillas Bueno amigos Al completar 8 misiones de estas Pues vais a desbloquear La mochila esta De Rick El pepino Totalmente gratis Espero que os haya gustado El vídeo Y que os haya servido De ayuda a esta guía De ser así Dejar vuestros me gustas Suscribiros al canal Y compartir el vídeo Gente Nos vemos en el siguiente Ciao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!